Este es el tremendo regalazo que en boca de todos para la pareja Elera Pastor. Música ceremonial, por favor. Uy, nos vamos a tirar el canal por la ventana. ¡Suspenso! Señoras y señores, llegó el momento de hacer el regalo de manera oficial. Así es, la plana mayor de en boca de todos. Anuncia lo siguiente, dos puntos. ¡Qué cosa, Dula! ¡Qué cosa! Costa Club, la mejor agencia del Perú y el mundo, señores. Les regala la luna de miel a Cancún. ¡No! ¡Cuatro días, tres noches! ¡No! ¡Se desmayó! Con conectos aéreos traslados y con el sistema todo inminente. ¡No! ¡Cuatro días, tres noches en Cancún, Allison, con todo pagado para Eric! Y para ti, gracias a Costa Club, definitivamente, quien hace ese regalo. No puede ser, es en serio, Dios mío. Para, es en serio, compañeros. Sí, no ven acá. La gran pregunta es... Gracias, gracias por el regalo. La gran pregunta es, compañeros. Sí, no más que yo. Hola, dime, ¿a qué hora sale la bioga? ¿A qué hora sale el vuelo? A las cinco de la tarde. Así que tienen que irse en volante. ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No me voy! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Que disfruten su luna de miel! ¡Que disfruten su luna de miel!